Mientras en Quintana Roo entrará en operación a partir del primero de diciembre, el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional como parte del apoyo para contener la violencia. Esto lo anunció el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desde la conferencia matutina del Presidente. El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día primero de diciembre. Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1.445 agentes de Guardia Nacional. Tendrá, bajo su responsabilidad, pues la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Este batallón va a proporcionar la seguridad a toda la área turística. ¡Gracias!